Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal hoy os traigo mi experiencia y mi opinión de la premiere de The Witcher a la que tuve el honor y el placer de ser invitado gracias a universo The Witcher y no sólo pude ver el primer capítulo de la segunda temporada del brujero sino que contamos con la maravillosa presencia del gran Henry Cavill pero antes que nada bienvenidos a Silvifisión España empezamos la premiere tuvo lugar en Kinépolis en la ciudad de la imagen aquí en Madrid y el sitio la verdad es que está muy bien decorado y con toda la ambientación del universo The Witcher además de un set muy guay donde podías hacerte un vídeo antes de que llegara el gran Henry salieron a escena unos especialistas en combate, la verdad que estuvo muy chulo, muy currado también un bardo cantando la canción de lanzar brujo monedas No sé si era posta o es que en algunas ocasiones se le olvidó la letra pero bueno la verdad que estuvo muy guay aún así y luego el plato principal de la noche fue la llegada del gran Henry Cavill la temperatura en la sala subió bastante la verdad y aparte de tener el placer de estar en la misma sala que Henry Cavill pues estuvo respondiendo algunas preguntitas sobre 70 plus years however long Gerard has actually lived and he's also happy also has a philosophical and so I wanted to try and bring that in certain bars obviously I can't I can't be writing swathes of dialogue and large monologues for my own character but I can change the wording Y la verdad es que es un tío supermajo, de hecho tuvo un buen gesto con su traductora porque llegó una de las preguntas, se enrolló demasiado y cuando vio que la traductora iba a empezar a traducir, la miró y le dijo, uy, lo siento, igual me he pasado respondiendo. Y en las siguientes preguntas, cuando veía que se estaba extendiendo demasiado, la miraba y le pedía perdón. Y de hecho, en una de las traducciones le dijo, muy bien, no sé muy bien lo que has dicho, porque no lo entiendo, pero ha sonado muy bien, muy buen trabajo. De hecho, en su publicación de Instagram me agradeció a todos los fans, a todos los que brindaron la acogida y en especial a la traductora que no se lo puso fácil, pero que hizo un gran trabajo. Gestos que honran al actor. Estás como un buen momento de escuchar, o tu origen de un abogac, o un acceso, por ejemplo, de su stolenidad a través de la traductora, a través de la traductora, a través de la traductora, a través de la traductora. Un cuarto y deep world con luna de escenao de largo, en todo el mundo. Y eso recibe que se volví y ahora. Y eso se trata de unloque mi imaginación y lo halera. Y se genera emocionada de hacer cosas como preparar un dijeron de los pregos que se volví a un TV show llamado THE WITTER. Y eso me encanta, cuando me explico a los personajes También solo... Ser en la publicidad es algo... Solo cosas positivas Todo el mundo lo dijo, nada más verlo Y es que se nota mucho el esfuerzo que han hecho Tanto a nivel presupuestario como que quede bien Imagens Porque se nota un gran avance en calidad y en todo en la serie Y con lo cual, si eso ha sido solo el primer episodio Ni que pensar lo que nos ofrecerán a lo largo de esta segunda temporada Que va a llegar, recordemos, el 17 de diciembre Y aunque en un solo episodio no puede verse demasiado Pero sí que se ha comentado que se nota como Henry Se ha implicado mucho más en el personaje Más que en la primera temporada Y eso que es un gran fan de los libros y del universo de Gerald de Rivia Pero sí que se han comentado gente que ha podido ver más capítulos Que se nota esa implicación Y sin duda, en general, una gran segunda temporada La que nos van a brindar en Netflix Así que solo hay ganas de ver qué nos depararán Porque lo he dicho, el primer capítulo pinta muy bien Tiene acción, tiene escenas de lucha súper guays Tiene escenas de luchas muy guays Y como ya he dicho, la calidad se nota que ha subido pero mucho El punto negativo de la velada es que mucha gente no cabía en la sala principal de Equinopolis Pues al parecer no cabía gente y lo que hicieron es alojarles en otra sala Y proyectaron la entrevista de Henry Cavill en la pantalla Y claro, yo tuve la suerte de que sí pude estar en la sala principal Pero imaginaros el chasco de la gente que fue ahí a ver a Henry Cavill Y estar a unos metros de él, no poder verlo directamente Pues un gran chasco la verdad Por el resto, ya he dicho, muchas ganas de ver esta segunda temporada de The Witcher Que llega el 17 de diciembre a Netflix Por lo que agentes, preparad vuestras espadas para luchar contra los monstruos Y afrontar el destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!